Amable auditorio, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, nos encontramos aquí en el municipio de Pénjamo, nos acaban de reportar la ejecución de un masculino a bordo de una moto, esto aquí sobre la glorieta al caballo. Sí, amigas, amigos, buenas tardes, pues como siempre el grupo periodístico suroeste de Guanajuato, pues al pendiente de lo que acontece aquí en la ciudad de Pénjamo, en estos momentos Cruz Roja Mexicana está haciendo su arribo aquí a la zona en que un masculino yace, amigas, amigos, pues yace, yace tirado en el piso, él está a un costado de una motocicleta, vecinos nos están reportando, nos están reportando de que se escucharon detonaciones de arma de fuego y pues ya en estos momentos la policía municipal haciendo acto de presencia conjuntamente con los paramédicos de Cruz Roja Mexicana, pues ahí observamos la unidad, la unidad pues volcada, 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 volcada por allí, en lo que es prácticamente, pues a un costado aquí de conocido negocio, Cruz Roja Mexicana, vuelvo a reiterarlo, está en estos momentos, pues prestándole atención a este masculino. observamos, observamos que la persona, pues se sube, se sube casi prácticamente el solo a lo que es la camilla de Cruz Roja Mexicana, ya lo van a trasladar, ahí lo llevan ya a recibir atención médica. Muchísimas gracias, amable auditorio, por reportarnos estas incidencias que se presentan aquí en el municipio de Pénjamo. Vuelvo a reiterar, quienes amablemente nos hicieron favor de, pues, de avisarnos, nos comentan que se escucharon detonaciones de arma de fuego y pues ahí, ahí ya Cruz Roja Mexicana traslada a este masculino a recibir atención médica. Los elementos de polipredentiva, pues, están checando, seguramente en unos momentos más, empiezan a, empiezan a cordonar esta zona, para el resguardo de, el teatro escenario de este crimen. Los dejo un momento con Maribel. Pues, ya aquí esta unidad se retira. Movidos nuestros amigos de la polipredentiva, muy activos. La unidad que conducía el lesionado es esa motocicleta en color azul, que, pues, ya fue levantada, colocada en sus dos llantas, eh, por parte de los elementos de la polipredentiva, eh, por parte de los elementos de la polipredentiva. El conductor, reitero, eh, pues, eh, fue trasladado a recibir atención médica. Por aquí, una de las testigos presenciales que se encuentran aquí en la parte posterior a nosotros nos, nos decían, la virgencita de los dolores lo salvó. Pues, así las cosas, amigas, amigos. Gracias a todos ustedes que nos hacen llegar sus reportes. En verdad que para nosotros es de suma importancia estar en contacto con todos y cada uno de ustedes, los ciudadanos. Porque nosotros, bueno, no estamos conectados a ninguna red de reportes. Así que, bueno, más que a ustedes como ciudadanos. El día de hoy, afortunadamente, el sujeto no fue ejecutado, solamente resultó con lesiones. Y, al parecer, pues, no ponen en riesgo su vida, ya que casi, casi por sí solo se subió a la camilla para ser trasladado a recibir atención médica. Este es nuestro reporte aquí desde el municipio de Pénjamo. Y, bueno, que tengan ustedes un excelente fin de semana. Hay que cuidarnos. Si se puede, no salgan de sus casitas. Yo creo que ya todo es cuestión de que seamos conscientes y nos cuidemos a nosotros mismos. Y esta última aseveración es con motivo del COVID, amigas, amigos. Hay que quedarnos en casa y, pues, la mejor, la mejor de las tardes. Pues ya allá arriba también por aquí, tránsito municipal, amigas, amigos. Vuelvo a reiterarlo, seguramente esta zona no tarda en ser acordonada por las evidencias que pudieran quedar. Observo por ahí a los polipreventivos, pues, intercambiando por ahí información que tienen. Y, pues, así las cosas. Que tengan ustedes, amigas, amigos, un excelente día. Finalmente, para recordarles que el Consejo Ciudadano Penjamense sigue a sus órdenes. Ya tenemos por ahí las primeras quejas, las primeras denuncias ciudadanas, a las cuales les estaremos dando el trámite que corresponda. Enhorabuena por esta situación, porque Consejo Ciudadano Penjamense, amigas, amigos, es una organización para las y los penjamenses. Gracias.